Me escuchan todos, ¿verdad? Sí. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Maltrato sexual y su normalización cultural. El docente que impartirá la presente sesión es Rodrigo Mardones Ibacache. Él es psicólogo clínico especialista en terapia sistémica, postítulo en psicoterapia estratégica breve, magíster en docencia en educación superior, académico, Universidad Santo Tomás y Universidad de las Américas en concepción, coautor del libro Historias de Cambio, el enfoque sistémico en acción, doctorado en psicología, Universidad de Flores, Argentina. A continuación vamos a dar inicio a la presentación del docente. Una vez que este termine, vamos a realizar una ronda de preguntas o si él lo desea también puede ir respondiendo a las preguntas a medida que vaya pasando su presentación. Y luego vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso Terapia Centrada en la Solución para Adultos Abusados en la Niñez que tendrá sus sesiones en vivo los días 5 y 7 de abril. Los requisitos para poder optar a esta beca son, en primer lugar, ser profesional del área psicosocial. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión. Por lo que los y las invito a quedarse hasta el final. Y así todos tendrán la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Finalmente, para los que estén interesados, quedan todos y todas invitados a nuestra página web donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente para que puedan verlos si es de su interés. En www.adipa.cl.seminarios. También diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como en Spotify. Buscando Adipados. Y también muchas noticias sobre la actualidad en esta área. Los que podrás encontrar en nuestro blog www.adipa.cl.seminarios. Todo esto y más podrán verlo en nuestra página web www.adipa.cl. Y habiendo quedado todo claro, pues los dejo ahora con el docente y su exposición. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar acá con nosotros. Muchas gracias a usted, Mayra, y quiero agradecer también a todas las personas que se interesaron en este espacio de conversación. Quiero agradecer y, ¿cómo se llama? Y del gran mi admiración a la mayoría de las colegas y a lo mejor profesionales de otras áreas o personas que quisieron venir acá y que son mujeres. Sabemos que efectivamente el segmento femenino, que la mujer en general, desde nuestra cultura machista, porta tantas exigencias. Lo laboral, el cuidado de alguien, ¿cierto? Y muchas veces además agregan el estudio. Por lo tanto, si uno lo saca en cuenta en jornadas de trabajo, ¿cierto? Triplica en la jornada y de verdad eso hace que, al menos en lo personal, ¿cierto? Intente preparar cada vez que tengo que hacer alguna clase o una conversación con la responsabilidad de saber que la mayoría de las personas que van a estar, ¿cierto? Mujeres están sacando tiempo de donde no tienen. Y por lo tanto necesito, ¿cierto? Al menos sentir que puedo retribuir intentando hacer algo de calidad, ¿ya? Y a mis compañeros, colegas, ¿cierto? O hombres que están presentes. También me agradecimiento porque también en nuestra cultura machista, ¿cierto? El reconocer que uno puede aprender como hombre, ¿cierto? Lleva un ejercicio de humildad y creo que también es destacable, ¿no? Así que, por lo tanto, todas y todos bienvenidos. Hoy día la idea era hablar, ¿cierto? Un poquito... Me decían, mira, hagamos un conversatorio sobre el tema que versa o que de alguna forma adelanta, ¿no? Algunos elementos de un curso que vamos a dictar que tiene que ver con la terapia para personas que fueron abusadas sexualmente en la niñez, ¿ya? Y tratando de situarnos de dónde hablamos, yo tengo que partir diciéndolo, ¿cierto? Que hablo desde dos espacios, que me parecen a mí que son, de alguna manera, también espacios políticos, ¿no? Cuando digo político, no me refiero a la política partidista, me refiero, ¿cierto? Que lo pienso desde lo social, ¿cierto? Y de dos espacios que para mí son ineludibles. No puedo salir de ahí. Primero lo pienso como hombre, varón, ¿cierto? Y por ende tiene los límites, ¿cierto? Propio de mi condición de hombre, que además, ¿cierto? Habita en un mundo hecho para hombres, ¿ya? Y por lo tanto, en eso soy muy sincero y responsable en decirles que si en algún momento yo, ¿cierto? Tengo alguna expresión, ¿cierto? O planteo una perspectiva de idea que pudiera lastimar o está empobrecida porque no incorpora, ¿cierto? La mirada a la mujer. Entonces, yo soy muy feliz y agradezco mucho cuando me lo hacen ver, porque me permiten crecer, ¿ya? Entonces, en algún momento eso pasa, usted abre el micrófono y me dice, Rodrigo, yo pienso de esta otra forma, ¿ya? Y de verdad que yo le estoy agradecido, ¿ah? Y el segundo espacio de donde instalo esta conversación o pienso esta conversación es desde el espacio del terapeuta, ¿ya? Por eso que no quise usar la palabra o el concepto abuso sexual, porque creo que, ¿cierto? Generalmente esa expresión, ¿cierto? Siendo real y muy dura, como que suele situar esta situación más en el tema forense, ¿ya? Es decir, problemas judiciales, demandas, consecuencias en esa línea, ¿cierto? Y aquí y allá. Entonces, y como segundo elemento, ¿cierto? Que es lo que me toca observar en la clínica, también viene asociado a la normalización cultural, ¿ya? Es decir, que esta conversación de hoy día tiene el límite, ¿cierto? Y se sitúa desde mi habitar el mundo como hombre, ¿ya? Por lo tanto, tiene un sesgo, evidentemente, ¿cierto? Y un sesgo que probablemente no logro ver en mi condición de hombre, en un mundo machista, y el segundo, ¿cierto? Es que es del terapeuta. Entonces, cuando hablo de esto, ¿cierto? También está cargado de la experiencia, ¿ah? De mi trabajo como terapeuta, en el acompañamiento de casos clínicos, ¿cierto? Y hay que saber que es desde ahí, ¿ya? Entonces, yo en eso siempre soy como muy honesto, señalando desde dónde hablo, ¿ya? Entonces, a partir de ahí, es que, ¿cierto? Les invito que esto sea también una conversación. Nunca abrir el micrófono o escribir en el chat es una interrupción. Al contrario, enriquece la experiencia. Así que, por lo tanto, hablen sin pedir perdón por interrumpir. ¿Por qué no me interrumpen? Esto es parte de lo que estamos viviendo hoy día, o lo que queremos construir hoy día. Bien, le puse así, ¿ya? Maltrato sexual y normalización cultural. Porque, a mí me voy a ver, ¿cierto? Lo que deriva, ¿cierto? En esos conceptos como abuso sexual, ¿ya? Y que pudieran, ¿cierto? Llevarnos a poner la mirada sobre situaciones que están asociadas también al concepto delito, ¿cierto? Provienen desde, podríamos decir, situaciones más sutiles en el ambiente. Y que, en la suma, ¿cierto? De estas detalles o sutilezas, terminan muchas veces provocando acciones en donde el abuso sexual es claro, no es diáfano, es totalmente identificable. Sin embargo, podríamos decir, ¿cierto? De que, si bien esas situaciones se pueden dar de manera deliberada, ¿cierto? Y nunca buscan ser justificadas en el ambiente o en la cultura, sino que son situaciones per se, ¿cierto? Negativas, es decir, que son un delito, ¿cierto? También provienen desde un fondo en el cual habitamos, ¿cierto? Y en el que el maltrato sexual ha sido de alguna forma, ¿cierto? Normalizado. Cuando digo normalizado es que se intenta, ¿cierto? Plantear estas situaciones como naturales, ¿cierto? Como que son de alguna forma propias del ser humano, ¿ah? Y se explican desde ahí, ¿ya? Y por lo tanto sería normal el estar en una sociedad, ¿cierto? En una cultura en donde el maltrato sexual es, ¿cierto? Podríamos decir, la lógica, ¿ya? Esto es tan sencillo, ¿cierto? Y tan complejo a la vez, ¿cierto? Como cuando, por ejemplo, una madre, ¿cierto? Un padre o un cuidador que sea, Ante el malestar de una niña, ¿cierto? O de una adolescente, Va a plantear de que, bueno, así son las cosas, ¿no? Estamos en un mundo en el que es normal que te pase esto. Ya sea situaciones cotidianas como salir a la calle Y que de pronto un sujeto, ¿cierto? En la vereda te habla, U otro disminuye la velocidad del auto, ¿cierto? Y te toca la bocina, y hace ruidos con la boca, O te dice incluso, ¿cierto? Cosas que no tienes por qué escuchar, ¿ok? Y que a fuerza de, ¿cierto? Presentarse y una y otra vez estas situaciones, Entonces hemos comenzado a normalizar. Es decir, a decirle a nuestras niñas, Y especialmente al segmento femenino, ¿cierto? Que los hombres somos así. Y de que nos espantamos, ¿ya? Y por lo tanto, la tendencia a la aceptación, ¿ya? Eso, bajo la figura, imagínate, De la persona, ¿no? Que lo vive en condición de víctima. Pero también podemos observar, ¿cierto? Desde la otra vereda, ¿cierto? Como de parte de nosotros los hombres, ¿cierto? En la crianza, presente o ausente, Directa o indirecta, ¿cierto? Vamos enseñando pautas que son abusivas. Las vamos tolerando, no las corregimos, ¿cierto? Y no educamos a nuestros niños hombres Para tener una relación de respeto, ¿cierto? Con no solo la mujer, Sino que además las diversidades, ¿cierto? Sexuales, ¿ya? Entonces, en ese contexto es que intento comprender La normalización, ¿cierto? Y finalmente, en terapia, Esto deriva en que muchas veces, ¿cierto? Las personas que asisten No logran, en su condición de víctima, muchas veces Observar estas situaciones como Situaciones que han sido maltrato o abuso. Sino que están ahí como, bueno, Es parte de la vida, podríamos decir, ¿cierto? Esto es parte del paisaje, ¿ya? Entonces, ¿de qué me puedo quejar? Si esto ha ocurrido o ocurre normalmente. Entonces, desde esa perspectiva, Yo creo que la primera pregunta, ¿cierto? Que podemos hacernos es ¿A qué nos referimos, ¿cierto? Cuando hablamos de cultura, ¿ya? Porque es un concepto con varias acepciones, ¿no? Entonces, yo diría, bueno, Como uno lo puede encontrar, ¿cierto? Así, googleándolo. Fíjate, así como, ya, Si yo voy al gran diccionario hoy día, que es Google, Ya no, ¿cierto? Hoy día voy a cumplir este año 50 años, ¿no? Entonces, los que están cerquita de mi edad Se acordarán cuando uno era chico, ¿cierto? En el colegio, los diccionarios, ¿no? En Laruz, Pazacalpe y otro más, ¿no? Entonces, hoy día el diccionario es Google, ¿no? Uno googlea en el teléfono. Si tú googleas, ¿ya qué es cultura? Entonces, tradicionalmente, Lo hemos entendido así, como un conjunto de conocimientos E ideas, ¿cierto? Que no han sido necesariamente especializadas, Pero que se adquirieron gracias al desarrollo de facultades intelectuales Mediante la lectura, el estudio y el trabajo. Es decir, este gallo, ¿cierto? Es culto. Esta mujer es culta. ¿Por qué? Porque, al menos, ¿cierto? De manera, podríamos decir, autodidacta, ha estudiado. Se le nota en el lenguaje, Se le nota, ¿cierto? En su comportamiento, etcétera. ¿Ok? Y la segunda excepción dice, ¿cierto? Que es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones Y costumbres que caracterizan a un pueblo, ¿ya? Es decir, de nuestras costumbres de la empanasta 18, ¿cierto? Esa cosa extraña de que la Navidad la celebramos con cosas que simulan nieve Cuando es verano, ¿cierto? No sé, ¿no? El ir a comprar el pan en la tarde. Son costumbres, son maneras de hacer. Son situarnos, ¿cierto? En el ambiente en el que vivimos. Entonces, eso que caracterizan a un pueblo. O a una casa social, o a una época determinada. Es decir, que si nosotros salimos, ¿cierto? Aquí cerquita, ¿no? Vamos a nuestros países hermanos, Bolivia, ¿cierto? Perú, Ecuador, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a observar que son países Que han tenido, ¿cierto? Al menos, han podido cuidar, ¿cierto? La presencia de sus pueblos originarios. Y nos vamos a dar cuenta de que hay personas que visten de manera típica De acuerdo, ¿cierto? A su pueblo originario. Pero si estamos en Argentina, nos damos cuenta que Chile y Argentina Han sido países que sistemáticamente, por ejemplo Persiguieron su pueblo originario Y no tenemos esa presencia Al menos frecuente en nuestra sociedad. Es decir, en la calle. ¿Ya? Ahí tú tienes diferencias culturales Que se expresan en la comida, en cómo cocinamos. En fin, ahí está. Pero fíjense qué interesante esto. La base de la cultura Tiene que ver con el lenguaje Tiene que ver con la comunicación Tiene que ver con conversaciones A ver, cuando decimos que este conjunto de conocimientos Ya sea los que yo adquirí ¿Cierto? De manera, ¿cierto? Autónoma, autodidacta, estudié ¿Cierto? Y este conjunto de conocimientos, ¿cierto? Ideas, tradiciones que vamos teniendo En nuestros pueblos Provienen de fondos conversacionales Provienen del diálogo Fíjense un día Ustedes están participando de esto ¿Qué estamos haciendo? Hablar ¿Ya? Entonces Ojo Porque cuando hablamos de conjunto de conocimientos Que pareciera, por ejemplo Un concepto así como súper elevado ¿No? También tenemos conocimientos basura ¿Se dan cuenta? También tenemos conocimientos ¿Cierto? O constructos ¿No? En el lenguaje Que provienen ¿Cierto? De fondos Que benefician Ciertos grupos de poder Es decir El conocimiento Por conocimiento No significa que estemos Ante ¿Cierto? Una humanidad Que se ha ido elevando Espiritualmente O intelectualmente Para lograr ¿Cierto? Un proceso Desarrollo En esta área Lo que estoy diciendo O lo que dice la definición Es que tenemos esquemas dialogales Que tenemos ambientes conversacionales Mañana probablemente ¿Cierto? De acuerdo al resultado Que hoy día Exhiba ¿Cierto? La selección chilena La conversación La pauta De la cual se va a hablar en Chile Va a ser acerca de Si vamos al mundial O no vamos al mundial O si hay que seguir esperando Que alguien gane o pierda Pero mañana el fútbol Va a estar en las conversaciones Es eso ¿Ya? Entonces Cuando miramos eso ¿Cierto? Nos tenemos que hacer la pregunta Al respecto de ¿Y qué es el maltrato? ¿No? ¿Cómo lo comprendemos? ¿Ya? Porque estamos hablando de Maltrato Sexual Y su normalización ¿Cierto? En nuestra cultura Entonces fíjate Por maltrato Tradicionalmente Lo que comprendemos Son acciones ¿Cierto? Que afectan El bienestar de una persona ¿Ya? Este PowerPoint Yo entiendo que se los envía Para que no se ¿Cierto? No se Ahí está Todavía ¿Cierto? La compañera No se apuren escribiendo ¿No? Porque entiendo que se los envían Sí Él se ubica En la misma Donde va a estar El video Del seminario Ahí se va a ubicar Ahí está Ahí lo pueden descargar Así que no se preocupen Por escribir ¿Cierto? Va a estar ahí ¿Vale? Entonces son acciones El maltrato Es como acciones Que afectan El bienestar De una persona ¿Ya? Y que Como concepto ¿Cierto? Podríamos decir Es una Tiene un ancho de banda Es decir Es una Es como una bolsa Que puede ¿Cierto? De alguna forma Contener En general Una gama De conductas Que Que tienen un foco En la agresión ¿Ya? Es decir Fíjate Yo puedo Maltratar Directamente De palabra ¿Cierto? Yo puedo Maltratar Directamente Como Con acciones ¿Cierto? Pero también puedo Maltratar Suprimiendo Conductas ¿No? Si yo A un hijo ¿Cierto? A una hija A un adulto mayor ¿Cierto? Que está en mi casa Lo desproveo ¿Cierto? No le proveo Lo que necesita Para cubrir Sus necesidades básicas Estoy maltratando Aunque no está Haciendo una acción Estoy suprimiendo ¿No? Mi acción Consiste ¿Cierto? En suprimir El entregar cuidado ¿Cierto? El resolver Esas necesidades En alguien Que no tiene ¿Cierto? La posibilidad La posibilidad De hacerlo por sí mismo Entonces El concepto Maltrato Es amplio ¿Ya? Y en este caso ¿Cierto? Lo que vamos a hablar hoy día Como Como maltrato Vamos a entender Violencia sexual ¿Cierto? En el que Abarca actos Que van desde El acoso verbal ¿Ya? Es decir El concepto Violencia sexual O abuso sexual ¿Cierto? Es un gran concepto Que comienza ¿Cierto? Podríamos decirlo A la hora de tipificar Considerando Desde el acoso verbal ¿Cierto? A la penetración forzada Y una variedad De tipos de coacciones Es decir Desde Desde el acoso verbal Hasta la violación Como lo solemos llamar ¿No? De manera más Podríamos decir Coloquial Entonces Fíjense Pero también Desde la presión social A la intimidación A la fuerza física Es decir Es decir Tú puedes estar En ambientes En contextos Que son apusivos Sexualmente Esto Tal vez hoy día ¿Cierto? De manera más compleja Sin el ánimo De juzgar a nadie ¿No? Lo que ocurrió ¿Cierto? En este colegio En donde ¿Cierto? En un chat De estudiantes Hablaban de violar Niñas ¿No? En otro colegio ¿Cierto? Hablaban de Exterminar Los homosexuales Del colegio ¿Te das cuenta? Entonces Ahí te das cuenta Que estás en un ambiente Que puede ser ¿Cierto? De coacción En donde La presión social Deriva ¿Cierto? En violencia sexual ¿Ok? Eso Cuando lo llevamos A cifras ¿Ya? Es complejo ¿No? Cuando hablamos De violencia sexual Fíjense Una estadística Pero del 2016 ¿Ya? Eh Mostraba que en Chile Cada 25 minutos Una mujer es violada ¿Ya? Eh Cuando decimos Que cada 25 minutos No Es que si nosotros Tomáramos todas las violaciones Que ocurrieron en un día Si tú las pudiéramos Poner en una franja de tiempo Nos daría ese resultado ¿No? Que cada 25 minutos En Chile Se está violando Es cierto Una mujer No es que esté ocurriendo así Sino que la cantidad De violaciones que ocurrieron Si yo La segmento en 24 horas Me va a dar Cierto Este resultado ¿Ya? Eh Es como si cada día Se normalizara más La violencia Sobre todo en los adolescentes Derivados a sus padres También Sí, por supuesto ¿Ya? Entonces Fíjense Entre el 2010 Y el 2014 Hay cifras más actuales Después, ¿no? Eh 11.848 Causas de violación Entraron ¿Cierto? Fueron Fueron a fiscalía ¿Ya? De esas Cierto 790 Recibieron condena Pero 180 En 180 casos El acusado Fue Cierto Absuelto En el 2014 832 Cierto Menores de edad Víctimas de violación Ingresaron al Sename De esas 667 Fueron mujeres Víctimas De abuso sexual Y 165 Hombres ¿Ya? Que ingresaron al Sename Víctimas de abuso sexual ¿Ya? Cuando veíamos Cierto Eh En violencia Intrafamiliar ¿Ya? El 2015 ¿Cierto? Hablábamos de 159 mil Mujeres ¿Ya? Y 3 de 4 personas Sufrieron acoso sexual Callejero En esa fecha ¿Ya? Fíjense 2020 Hablamos de que En diciembre Hubo 61 Femicidios En Chile Pesquisados Por la red chilena Contra la violencia Hacia la mujer Y 43 Pero que fueron Cierto Al 10 de diciembre Según el ministerio Los datos del ministerio Es decir, tenemos dos fuentes Y hay divergencia en las fuentes Y una alta divergencia ¿No? O sea, estaba hablando Casi de ahí Este caso ¿Ya? Eh Cuando miramos Cierto Desde lo que ha sido La incorporación De la ley Samudio Y todo lo que tiene que ver Con la discriminación ¿Cierto? Las cifras que podemos observar Cierto A la fecha Eh En términos de Eh Eh De la evolución De los casos Cierto Eh De 5.506 casos De Personas que Denunciaron ¿Cierto? Eh Abuso sexual Por su orientación Perdón Discriminación Por su orientación sexual ¿Ya? Eh Cuando miramos cifras Del 2020 ¿Cierto? Y observamos delitos De explotación sexual infantil ¿Cierto? Eh En internet Entre marzo y agosto Del 2000 ¿Cierto? Entre marzo y agosto Del 19 Y 2020 Estaba hablando Cierto De cifras que van al alza Entonces En distintas En distintas Cierto Eh Situaciones de Abuso Eh Maltrato ¿Cierto? Y violencia Eh Sexual Entonces La pregunta Cierto Que uno tiene que hacerse Es ¿Qué ocurre? ¿Ya? Y en esto Hay de dulce y agrás Porque De alguna forma Cierto Hubo un proceso En que Chile Tuvo que Generar un despertar O tal vez salir De esa doble moral ¿Cierto? De que mira pa'l lado Y no quiere No quiere hacerse cargo ¿Cierto? En donde De cierta forma ¿Cierto? Las situaciones De abuso sexual En Chile Tienen un antes Y un después Y eso Fue más o menos En el 2011 En donde No sé si Eh Algunos tuvieron la oportunidad De ver ese momento En directo El programa Pero este Esta Este referente En el tiempo Lo sitúo yo ¿No? En lo personal Eh Eh James Hamilton Cierto Médico En el programa Tolerancia Cero Cierto Eh De Chilevisión En ese momento Eh Eh Acusa Cierto Primero antes Cierto En un informe especial Que se Que se Permite por Televisión Nacional Pero se acusa A Fernando Caradima Cierto Un sacerdote emblemático De la Iglesia Católica de Santiago Cierto Eh En En Entonces ¿Qué ocurre con eso? Cierto Que de pronto Aparece un hombre Cierto Fíjense Un hombre Un hombre heterosexual Cierto Con calidad de médico Entonces Fíjense Todos los emblemas de poder No estoy haciendo una crítica Estoy diciendo Cómo Cierto Lo que nos lleva de pronto Y pone sobre la mesa A nivel público A gran escala El tema de los abusos sexuales ¿Ya? Entonces es un hombre Es un médico Heterosexual Y que además Cierto Proviene de un segmento De la sociedad Alto ¿No? Un tipo además Apuesto ¿No? Elice Cierto Valientemente Que ha sido abusado Sexualmente Cierto Por un sacerdote ¿Ya? Eso Si a alguien Le interesa El tema Cierto De cómo se dio Esta situación Lo pueden investigar Cierto Lo pueden buscar El 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 programa Cierto De informe especial En donde hay un trabajo largo Donde se entrevista De donde se entrevista Se entrevista A Juan Cruz Cierto Murillo Y en general Los que lideraron Esta denuncia Y de alguna forma No Este Conflicto Está ahí Cierto Y luego la entrevista De James En Tolerancia Cero En donde El hombre Cierto Lo plantea nuevamente Públicamente Y señala con nombre Y apellido Víctimas Cierto Personas que estaban ahí Por lo tanto En la figura de cómplice Cierto Y señala Cardenales como criminales Es decir Personas que sabían Lo que ocurrían Cierto Lo que ocurría Y no hicieron nada ¿Ya? Como nos versa Sobre eso el tema Pero si lo que Podríamos decir Ocurrió Es que comenzaron A aparecer Cierto O al menos Se puso Cierto En la pauta De conversaciones A nivel nacional Es decir Cierto Tanto en las noticias Como en la mesa De cada una De las familias Cierto Personas que vivan En este país La figura del abuso Entonces eso hizo Que de pronto Miráramos Cierto Por un lado Evidentemente Con los elementos Gananciales De los grupos Económicos De señalar Cierto A la iglesia Como una institución Abusadora Cierto Pero además Cierto Empezó a poner Sobre la mesa La figura De que Otros parecerá Ser También Sufrimos abusos No solo Cierto De parte de la iglesia Sino que En nuestras familias Cierto En otras instituciones Y podríamos decir Se instaló Sobre la mesa Esto llevó Que de alguna forma Las personas Pidieran Cierto El apoyo Psicológico Cierto O empezaron A asistir a terapia Bajo la duda De Si aquello Que habrá ocurrido Conmigo Cuando yo era niño O niña De cuando yo tengo Un vago recuerdo Habrá sido un abuso ¿No? Una pregunta Y por el caso De Paul Schaeffer ¿No tuvo la misma Relevancia? Si también fue Un abusador sexual O sea Lo pregunto Porque me imagino Que ese evento Es anterior Al que usted cuenta Si bárbaro Pero fíjate Que probablemente La figura De Paul Schaeffer Queda también Anclada A la A la colonia A la colonia Alemana Que está ahí En Parral Que además Cierto Lleva este otro tema Que además Cierto Son alemanes Entonces algo Que tiene Como cierta Podríamos decir Distancia conmigo ¿Ya? Y por lo tanto Conmigo como chileno Una cosa que pasó En una especie De clan De alemanes Y medios derechistas Además Entonces No sé si La relevancia Siendo muy importante ¿No? Porque se empieza A develar otro tema Que tiene que Que tiene ribetes Que también son más políticos Y por lo tanto Cierto De alguna forma Están interferenciados Por el tema Acá es complejo Porque cuando tú señalas La iglesia es transversal ¿No? Es decir Tiene que ver con los católicos Tiene que ver que incluso Aquellos no católicos Pueden haber dicho ¿Y mi pastor? ¿Te das cuenta? En cambio acá Está un poquito más Más distante la figura No uno podía decir No es tan cercana a mí ¿Ya? Por eso que Para mí Si tú me preguntas Lo personal Para mí es como Es el momento En donde Se instala ¿Cierto? Como una entidad Como una problemática Y que te permite Tener esta distancia ¿Cierto? Es cosa de curas ¿No? Ya pero ok Pero está ahí la conversación ¿Ya? Entonces En ese sentido Yo establezco Como una Como una Distinción Y me parece que Si hay que reconocer ¿Cierto? Que Se pone Sobre la mesa Esta conversación Ya sobre Los abusos Entonces Parte ahí ¿Cierto? Y yo creo que Ha continuado ¿Cierto? Este tema Y yo creo que Toma fuerza ¿No? En la medida En que Para el estallido Social ¿Cierto? Y eso es lo interesante ¿No? Que junto con La manifestación Podríamos decir ¿Cierto? De hastío ¿No? De desencanto Con la sociedad ¿Cierto? Política Económica Y civil Que hemos construido ¿Cierto? Aparece Entonces Este grupo ¿Cierto? De mujeres Que ¿Cierto? Señala Al macho Como violador ¿Ok? Señala Al macho Como violador ¿Cierto? Con la performance De El violador Eres tú Y que además ¿Cierto? Da la vuelta al mundo ¿No? No es solo ¿Cierto? Que 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 esa performance ¿Cierto? Podríamos decir En términos más coloquiales Pega porque es directa Sino que Pega porque es directa Pega porque tiene la razón Pega porque es transversal Pega porque ocurre Al menos en todo occidente ¿Ya? Y claro Mis congéneres ¿Cierto? Ahí aparecen enseguida Defendiéndose Yo no he violado a nadie Yo no soy violador Mina histérica Y todo lo que puede ocurrir ¿Cierto? Proveniente de la respuesta machista En su mayoría ¿Cierto? Los hombres Tuvimos ¿Cierto? Esa reacción Probablemente muy poco Nos callamos y dijimos A ver Pensemos ¿Ya? O sea ¿Qué pasa acá? ¿Ya? Entonces cuando tú miras Las cifras ¿Cierto? Y te das cuenta De que efectivamente Cuando tenemos que En clínica Trabajar al respecto Del abuso sexual ¿Cierto? O incluso no sobre abuso Sino que sobre consultas Que se dan Por problemas En estado anímico Por problemas ansiosos ¿Cierto? Por sensación de la pérdida De sentido vital A veces por problemas De tipos psicosociales Es decir En algún momento Aparece la situación De el abuso sexual ¿Cierto? En los pacientes mujeres Aparece ¿Ya? Muchas veces ¿Cierto? Como parte de ¿Cierto? O podríamos decir Como causa ¿Cierto? Del malestar Que hoy día puedo sentir Incluso Y fíjate Ahí está el efecto De la normalización No conectando Una cosa con otra Es decir No conectando El malestar Con la causa ¿Ya? Pero aparece ahí Cuando uno mira ¿Cierto? Las cifras que mostrábamos Adelante La cantidad de niñas ¿Cierto? Abusadas sexualmente Y la cantidad de niños Porque de pronto ¿Cierto? Mis colegas machos ¿Cierto? Te dicen Ya pero los hombres También somos abusados Sí En su mayoría Por otros hombres Entonces No podemos ¿Cierto? Eludir La responsabilidad Que nos cae a los hombres En esto Las explicaciones Complican más el hecho Pero no lo podemos eludir Y probablemente Lo primero que tenemos Que reconocer ¿Cierto? Es que estamos ante una Cultura Y ahí vamos a explicar Un poquito más ¿Cierto? El problema de esto Al respecto de También mi experiencia mental Que Sin el ánimo de justificar Nosotros ¿Cierto? Hacemos parte Como víctimas Por eso que es interesante ¿No? El llamado al feminismo No tiene que ver ¿Cierto? O sea Siendo un movimiento de las mujeres Y nosotros no teníamos Como hombres Nada que hacer ahí Sino que lo que tenemos que hacer Es preocuparnos De nuestra manera de vivir La masculinidad Pero ellas ¿Cierto? No están En contra del hombre Varón ¿Cierto? De alguna forma Nos consideren también Víctimas del machismo Y en eso ¿Cierto? Nunca dejaremos De ser machistas Hasta que no hagamos Ese movimiento Somos víctimas del machismo De nuestra propia construcción ¿Ok? Y eso hay que señalarlo Ahora ¿Qué es lo que va pasando? ¿Cierto? Es que En este contexto ¿Cierto? Y porque El concepto cultura Es importante ¿Cierto? Y hay que hacer Una distinción ¿No? Al respecto de De cómo explica Pero no justifica Porque si no entonces Entramos en un problema ético ¿Ya? Es que Tiene que ver ¿Cierto? Con cómo hoy día Las distintas Podríamos decir Escuelas de psicología Es decir Las escuelas postmodernas En psicología Han podido plantear ¿Cierto? Primero Esta relación Entre la cultura La experiencia mental Y la conducta Fíjese usted La psicología ¿Cierto? Por su Por la época en que nace ¿Cierto? Por las situaciones Sobre las que quiere versar Y al mismo tiempo Por las variables Que no puede ver ¿Cierto? Deriva por mucho tiempo En una disciplina Misógena ¿Ya? Eso lo tengo que decir Yo como especialista Docente ¿No? Misógena Es decir ¿Cierto? La primera ¿No? Mirada Que podríamos decir Concita El interés De En ese momento Los médicos Porque Si todo es una disciplina Que comienza En el espacio De la medicina En donde básicamente Lo que tenemos Que explicar Es como Es que tenemos Una persona ¿Cierto? Que presenta ¿Cierto? Una afección física Pero que al examen físico Está sana Ese es el gran dilema ¿No? Que está detrás De la psicología Que podríamos decir Incluso la situamos En momentos ¿Cierto? Inicial En el siglo XIII Mesmer Haciéndose esas preguntas Y esa conducta Le llamábamos Histeria ¿Ya? Y la histeria Era un concepto Asociado a la mujer Porque proviene Del griego Histeron Y Histeron Es el útero ¿No? Entonces Entonces nuestra mirada Al problema ¿Cierto? De Esa enfermedad ¿No? Esa Esa Afección física Que no tiene Causa física Comienza en gran parte Obteniéndose ¿Cierto? O mirando A la mujer Y por lo tanto Son sujetos de estudio ¿Ya? Pero fíjate Sobre eso se avanzó Lo que no nos podíamos Dar cuenta en ese momento ¿Cierto? Menos Freud Los que le siguieron Es que en el fondo Estábamos patologizando La respuesta De la mujer A El contexto Machista En el que se encuentra Es decir Nuestro primer constructo De idea de enfermedad mental Proviene ¿Cierto? La patologización De la respuesta De la mujer En un contexto Que le agrede Estructuralmente agresivo ¿Ya? O sea Ok Nos podemos sentar A discutir En otro momento ¿Cierto? Si es así o no así Pero es así O sea ¿Qué le vamos a hacer? ¿Ya? Y para eso Hay que ir ¿Cierto? A los primeros estudios De Freud ¿Cierto? Y sus compañeros ¿Cierto? Y qué ocurrió Con Ana Hoy Y otros pacientes En fin ¿No? Está ahí De hecho Recuerden ustedes ¿Cierto? Los que han tenido Que estudiar Un poquito más De historia De la psicología Y especialmente De la psicología clínica Como la experiencia ¿Cierto? De trauma de guerra El mal de guerra De los soldados De la primera guerra mundial ¿Cierto? No quiere ser considerado Histeria Porque dicen ¿Cómo tener soldados Histericos? Eso es de mujeres Aunque el cuadro Que veo Ante mis ojos Es histeria Siguiendo con los síntomas ¿Cierto? Pero no puede ser Histeria Porque esto es un hombre Entonces tenemos que inventar Para los hombres Un concepto distinto Trauma de guerra Pero no pueden ser Históricos Porque si no Serían asemejables A mujeres Pero tiene sentido ¿Estás cuenta? Entonces en ese En ese sentido ¿Cierto? Lo que vamos a observar Es que de alguna forma Con la posmodernidad ¿Cierto? Que es un periodo De la historia Que ¿Cierto? Comienza a gestarse Poco a poco Después de la segunda Guerra mundial Con el gran ¿Cierto? Podríamos decir Desilusión De lo que esperábamos La ciencia nos iba a dar ¿Cierto? Con la apertura A la diversidad Y que poco a poco ¿Cierto? Empieza a avanzar Y que diríamos ¿Cierto? Se manifiesta Ya hacia los fines De los años 70 Inicio de los 80 Las ciencias sociales En general cambian Y eso lleva A que la psicología Se replantee Lo que ha venido pensando ¿Ya? Quiero decir Que tuvimos que partir De la base De decir La verdad Que por ejemplo Cuando hablamos De la mente En su partición Consciente Preconsciente Inconsciente ¿Cierto? No es más que una estructura Que nosotros nos imaginamos Pero la verdad Es que cuando abrimos Un sujeto Que también se da autopsia Por ninguna parte Está la mente Entonces Empecer a creernos Nuestras propias metáforas ¿Cierto? Con las cuales Explicamos esta cosa Es complejo Y lo cierto Es que al respecto De este concepto Mente ¿Ya? No hay una sola definición O sea Era un problema De filósofo Era un problema De médico Era un problema De poeta Era un problema De artista Cada uno De alguna forma Tiene una definición Al respecto De esto Porque de alguna forma Definir la mente Es intentar definir Lo propiamente humano ¿Ya? Ahora el tema Es para dónde va a este gallo Porque de pronto Estamos hablando De cultura y mente Bueno Porque la manera En que hoy día ¿Cierto? Las psicologías modernas Entienden la mente Es cierto Una dimensión De lo humano Lo voy a después Como a explicar Un poquito más Que Está asociado ¿Cierto? Directamente Al lenguaje Es decir Lenguaje y mente Ya Pareciera ser Tienen una unión Insoslayable Es decir ¿Qué sería la mente? Bueno Por un lado ¿Cierto? Las conversaciones Conmigo mismo Cuando pienso Estoy hablando Conmigo mismo ¿Ok? Mente Siento este crisol Que me hace De pronto Reaccionar A los estímulos externos Pienso Me emociono Actúo ¿Ok? Mente Esto que está De alguna forma Siento Sosteniendo La relación Conmigo mismo Al respecto De mis mismas Sensaciones O de mis mismos Estímulos internos ¿Por qué Estaré sintiendo esto? ¿Qué quiero hacer De mi vida? Pero fíjate En cada una De esas acciones Lo que hay Son conversaciones Son conversaciones El lenguaje De alguna forma Nuestra capacidad De lenguajear Nuestra capacidad De conversar Siento Construye Nuestra experiencia mental A ver Quiero decir Que todos aquí Por ejemplo Tenemos un concepto O sea Tenemos por ejemplo Algo más Más básico ¿No? La certeza Muchos No todos Pero cierto De que papá y mamá Es papá y mamá Y mi papá y mi mamá ¿Cuántos de nosotros Anduvimos cierto Buscando la verificación Empírica ¿No? De ADN De que efectivamente Mi padre es mi padre Mi madre es mi madre A no ser Que he tenido Cierto Alguna situación Que puso las cosas en dudas Pero en general Desde el lenguaje Me dijeron Ella es mi mamá Él es mi papá Desde el lenguaje Yo sé que mamá Significa esto ¿Pero qué es esto? Conducta De cuidado Y aquí y allá Y está Descritas en palabras Descritas en palabras Fíjense Nosotros comenzamos A tener conciencia Nosotros mismos En la medida En que Cierto Vamos desarrollando El lenguaje Por eso No nos podemos acordar De nuestros dos primeros años De vida De nuestro primer año Y medio de vida Porque no había palabras ¿Cómo nosotros traducimos Las experiencias Que tuvimos a esa edad En palabras Y por lo tanto Susceptibles de ser recordadas La memoria Es un cúmulo de historia A ver Guillermo del Toro lo dice Un Un Como se llama Destacado cineasta Todos Somos Historia Y la frase Sigue Y salimos Cada día A que esa historia Continúe A seguir adelante Lo que pasa Es que Ese Cierto Descripción De Echeverría Que el lenguaje Crea realidad Sí Pero fíjate Lo primero Yo creo que es más complejo Todavía Nosotros somos lenguaje Ustedes están aquí Cierto Y lo que escucharon A la compañera Que me presentó Y por lo tanto Hizo un breve discurso De quien soy yo Y nadie se hizo una pregunta Si yo soy yo Y si efectivamente El que está hablando Corresponde a la identidad Que se planteó Y nadie me pide El carnet de identidad Y el título Va a estar el relato Ya Ahí está Y están escuchando Mi conversación Si están escuchando Lo que yo hablo En fin Entonces Fíjense El relato La capacidad De hablar Las conversaciones Conmigo mismo Las historias Que cuento de mí La suma De todo eso Son Cierto Nuestra experiencia mental Es decir Esto es interesante ¿No? Esto explica Por ejemplo Por qué También Nuestra cultura local Va haciendo de nosotros Un ser humano Diferente A los que en este mismo país Están en otra localidad Porque provenimos también De nuestras culturas locales Porque también ahí Se va de alguna forma Modulando Nuestra relación con el ambiente Lo quiero poner como un ejemplo Y quiero ser súper cuidadoso Porque voy a usar Una figura Que es para explicar Pero que a lo mejor Va a permitir entender Un poquito más esto ¿Ya? Yo ya estoy transmitiendo La clase desde Lota ¿Ya? Los que no conocen Lota Un pueblo minero ¿Cierto? Sacábamos carbón Machista A morir En donde Por mucho tiempo ¿Cierto? La fuerza física Era lo que se valoraba Porque había que estar Haciendo un hoyo A 500 metros De profundidad Debajo del mar Para poder sacar carbón Entonces además Teníamos cierto esto En Lota Cuando yo era niño Si tú eras homosexual O eras amanerado Tenías la sanción cultural De ser un sujeto Enfermo Retorcido Pervertido Lo que fuera Nada positivo al respecto ¿Se entiende? No estoy diciendo Que yo esté de acuerdo Con eso Estoy diciendo Así se vivía en ese tiempo ¿Ya? Entonces Como cabros chicos Yo caminaba Cierto Por el centro de Lota Y de pronto Por sorpresa Porque como esa era la sanción Cierto Las personas que tenían Una orientación diferente A la heterosexualidad Se veía Cierto Un acto Como un beso Entre dos hombres Cierto Entonces uno decía Ah Cierto Perdone la palabra Maricón Rechazo ¿Ok? ¿Qué hacía que Cierto Los Adolescentes De esa edad O los niños de esa edad Miramos así Los fondos conversacionales Sobre los cuales Habitábamos En nuestra cultura local Llamada Lota Papás Que decían Cierto Oh Cierto instrucciones ¿Por qué tú no estás pololeando? ¿Acaso eres Maricón? Y empiezan ¿Desde dónde? Desde la conversación No hay Manera De Tener una sanción moral Al respecto Del amor No heterosexual No tenemos Dónde Fundamentarla Los modelos Las religiones Cristianas Intentaron Muchas veces Sostenerla En la Biblia No lo hay Son construcciones Del lenguaje Pero fíjate Regularmente Entonces hoy día Cierto A Eh Cuarenta años después En Lota Yo puedo salir Con mi hija Cierto Y de pronto Observar Dos personas Que se aman Cierto Eh Y que son Homosexuales Impurablemente Voy a tener Cierto Un muchacho Que va a decir Oh Maricones Y mi hija Siento que ha podido Estudiar Y en conversaciones Con su madre Y con su padre Tiene otra manera De ver ese estímulo Y ella es capaz De decir Qué lindo Como esas personas Se aman Entonces fíjate Lo siguiente ¿Cuál es la diferencia? Porque el estímulo Es el mismo Ambos Sujetos del ejemplo Observan el mismo estímulo Pero ambos Definen Esa situación De manera distinta Entonces fíjate Que en la mente Es como se han ido amalgamando Discursos Que portamos Desde pequeñitos Hasta hoy Y fíjate Esto es lo lindo Con posibilidad de cambiar La mente no es estática Es dinámica Con posibilidad de cambiar Porque también Muchos hemos tenido que Cierto Debido Cierto Al estudio Cierto Debido Cierto A las experiencias Que hemos tenido que ir viviendo Algunas positivas Otras dolorosas Hemos tenido que ir aprendiendo Y nuestra mente Es dinámica ¿Ya? Entonces fíjate En eso Es interesante ¿Por qué? Y probablemente Esto es lo complejo Que en nuestro Lenguaje Que construye Cierto Nuestra mente En un contexto Cultural Cierto Debemos agregar Un apellido Y nos tenemos Que hacer responsables Nosotros Pensamos Y desarrollamos Cierto Nuestra experiencia mental En contexto Machista Y el machismo Es una manera De organizarnos Socialmente Política Que pone Al macho En supremacía Que pone Las conductas De macho Seleccionadas Cierto En supremacía Que uno Que uno Uno puede observar Por ejemplo Al respecto De cómo Nos interesa El poder No sé Si se han dado cuenta No estoy hablando En términos positivos Ni negativos Ni de simpatía Ni en contra Hay una diferencia En esta manera De gobernar Que presenta Gabriel Boric Al respecto De la ley Piñera Boric Públicamente Aparece menos Hablan sus ministros ¿Qué hay detrás ¿Qué hay detrás De esa manera De concebir El poder Te fijas Comparable Recuerden ustedes Cuando gobernó Bachelet Y habían ciertas Crises Y decían ¿Por qué no sale Hablar? ¿Por qué no salen Los ministros? El machismo Es como queremos Organizar el poder Y el sometimiento Eso ¿Ya? No hay No hay ningún Registro Empírico Científico Que diga Que el varón Es superior A la mujer ¿Ya? La psicología Por mucho tiempo Lo sostuvo No tamaños De cerebro De pronto Escucho Colegas Haciendo estupideces ¿No? El oído Del hombre Se satura Con la voz De la mujer Por lo tanto Hay un punto En donde no la escuchas Tonteras Son malas Investigaciones ¿Ah? No tenemos ¿Cierto? Diferencias Que establezcan Al hombre Y la mujer En una En una En una Variable De calidad ¿Se entiende? Si hay diferencias Pero no se pueden plantear En variables de calidad Entonces ¿Qué ocurre? ¿Cierto? ¿Qué está pasando esto? Y eso ¿Cierto? Deriva En que por ejemplo ¿Cierto? Al respecto Al tema que nos toca Especialmente Especialmente Nuestra sociedad Chilena Se da en Latinoamérica ¿No? Se da en Latinoamérica Eh Eh Ha decidido No hacerse cargo De dos elementos Fundamentales En la experiencia Fíjate Cultural De dos elementos Que son fundamentales En la experiencia Cultural Chilena No forma En educación Cívica Y no forma En sexualidad No lo hace Estructuralmente No lo hace No forma En educación Cívica No forma En afectividad Y sexualidad Por lo tanto ¿Cierto? Nuestro sistema Educativo Saca Tropeles De personas Que no saben Comportarse En lo social Y que no saben Comportarse Consigo mismo A ver Esto es tan radical Que no sé De aquí De las personas Que están acá Cuántas han tenido Que cursar Una carrera universitaria No tiene que ver Con calidad Sino que para cachar El siguiente Para entender El siguiente fenómeno Y yo lo digo Después de años Haciendo clases ¿Cierto? En la universidad En donde La asignatura De ética Es ese ramo aburrido Al que nadie quiere ir Que está al final De la carrera Y muchas veces Tú te compras Un profe buena onda Que te dice Ya pero van En este trabajo No va a existir Entonces tenemos Tropeles De profesionales Que no saben De ética Lo que es complejo En mi profesión Es complejísimo Yo tengo que Observar Cómo Mis colegas Psicólogas Psicólogos ¿Cierto? Tienen una ¿Cierto? Benigna Preocupación Por aprender Técnicas Técnicas Para tratar La depresión Técnicas Para tratar La ansiedad Técnicas Pero hay una Preocupación Nula Para aprender Ética Y resulta Que tienes El siguiente Problema Si en terapia Te equivocas Con la técnica En la próxima sesión La corriges Y no pasa nada Pero si te equivocas Con lo ético Lo perdiste Todo Es más Puedes estar En la línea ¿Cierto? De la infracción De ley Qué complejo Qué lío Y esta sociedad ¿Cierto? Ha dejado ¿Cierto? Su proyecto educativo Vacío En lo que es La formación Para convivir Con otro Educación cívica ¿Cierto? En la relación Contigo mismo ¿Cierto? Porque han querido Llevar Muchas veces Cuando se habla De la discusión De la sexualidad A problemas De genitalidad Y no tiene que ver Solo con eso Tiene que ver Con cómo se es hombre Cómo se es mujer ¿Cierto? En una sociedad Que queremos Construir Justa Y Que provea Bienestar Para todas Y todos Nos enseña ¿Cierto? Se dejó ¿Cierto? A La pornografía Como ha sido Tradicionalmente ¿Ya? Y al mercado Ahora Los que son de mi edad Sabrán que En nuestro tiempo La pornografía Tenía un tema ¿No? Era mediada O sea Tú tenías que tener Un amigo Que de algún lado Sacó Una revista ¿Ya? Tú tenías que tener Una amiga O un amigo Que de algún lado Se consiguió En aquel tiempo Un cassette De VHS Con pornografía O tenías que ser amigo Del caballero Que vendía El trauco Y otras más ¿Cierto? En el kiosco Y que te las vendieran Para callado Ahora te las pasas ¿Ya? ¿Ya? Pero ha sido creciente La cultura Al pornografía Especialmente Desde que ¿Cierto? Eh Construimos internet ¿Ya? Y al mismo tiempo ¿Cierto? Eh La posibilidad ¿Cierto? De Negociar Con el propio cuerpo En algo que no vamos a llamar Prostitución ¿Ya? Es un fenómeno Importante Así lo viven ellas Y ellos ¿No? Eh No es prostitución Porque yo estoy solo Vendiendo fotos de mí ¿Cierto? En figuras como estas Esto ¿Cierto? Con el beneplácito De las redes sociales Eh Me gusta mucho la ética Creo que Eh De verdad Uno piensa que sabe todo La ética Pero siempre mucho Ya perfecto Está bien Fíjense Para los que no conocen ¿Cierto? El tema Ya 70% de los adolescentes Consume pornografía En la red Cifra que se Más o menos Planteó en el 2017 Pero fíjate A partir de la encuesta ¿No? 70% De los adolescentes Es difícil saberlo Por la cantidad de cuentas ¿No? Pero por No Que es una de las Cierto Grandes Productores de pornografía Habla de treinta y tantos Millones de conexiones Por día ¿Ya? En donde La pornografía Cierto Ha ido derivando Desde la producción De cine pornográfico ¿Cierto? En donde hay sujetos Con la cámara Y todo lo demás Hasta Cierto Sitio en donde Tú puedes Acceder A pornografía casera Es decir Fíjense La pornografía Ya no es algo Que yo consumo Puede ser algo Que yo produzca ¿Ya? Da lo mismo ¿Cierto? Edad Estética Da lo mismo Podemos producirlo Y obtener dinero Con eso O sea Yo puedo ser Un productor De material pornográfico Sabíamos que Cierto Sabíamos que Cierto Se hacía De manera clandestina Cierto En el gran flagelto De lo que es La producción De pornografía infantil Pero fíjate Hoy día yo Sujeto Cierto De casi cincuenta años Ya Que vivo en lota Con pareja ¿Cierto? ¿Puedo decir A mi pareja? ¿Y qué pasa Si nos ganamos Unos pesitos? Para incrementar El ingreso ¿Ya? Tendríamos que hacer Cosas como estas Con el beneplácito De las redes sociales ¿Cierto? Y en general De nuestra cultura OnlyFans Para quienes no saben ¿Cierto? Es una plataforma Que te permite vender Fotos desnudos ¿Ya? Y desnudos O teniendo sexo ¿Ya? Entonces El sitio Te permite hacer Una membresía ¿Cierto? Tú te inscribes ahí ¿Ok? Y te van a poner Pista Yo no entiendo ¿Cierto? Veía un día Una chica que No se gana tanta plata Así como Pero Ellos te ponen La plataforma Y tú Vendes a las personas Que aparecen ahí Ya sea en vivo O ¿Cierto? Material fotográfico Red social TikTok Fíjense lo que dice Cuando me entero Que ¿Cierto? ¿Cuánto se gana En OnlyFans? Lo hace chistoso ¿No? Cuando me entero De cuánta plata Se gana en OnlyFans Fíjate ella Como queriendo mostrar Las ganas De hacerlo Porque Si se gana plata Entonces voy a empezar A mostrar un poquito ¿No? ¿Por qué no? Esta chica Hay miles ¿No? Hay hombres también Entonces cuando me critican De que tengo material En OnlyFans ¿Cierto? Levanta el dedo del medio ¿Qué quiero decir con esto? Es un mercado ¿Cierto? Que Estimula Especialmente ¿Cierto? La exhibición de Mujeres ¿Cierto? Hay otras que son todavía Más Más Podríamos decir Directas ¿No? Ella es Claudia Claudia era abogada ¿Cierto? Y tenía un ingreso De no sé Mil dólares al mes Pero cuando abrió Su cuenta de OnlyFans Saltó de mil A diez mil dólares al mes ¿Te das cuenta? Entonces ¿Qué es lo que ocurre? Un día mi hija Que tengo una hija de quince Me dice Oye papá ¿Sabes qué? Estaba en el colegio Y Y me dio como lata ¿No? Que Que unas amigas Me dicen Oye Sofi Qué bueno que estoy estudiando Porque Para que el día de mañana Nos mantenga ya nosotras Y entonces Le salto a abrir Y le dicen Sí porque si no Lo otro que nos quedaría Hacer una cuenta de OnlyFans Y empezó el tema Oye Se han dado cuenta Se gana plata en OnlyFans ¿Por qué? Porque es lo que ha venido mostrando ¿Cierto? Las redes sociales A este tema OnlyFans es una de las tantas plataformas ¿No? E incluso Cierto Las redes sociales como Instagram Y otras Tú puedes ofrecer La venta de contenido Cierto De desnudo y pornografía Entonces Fíjate Ya este es un poco El tema ¿No? Ahora Cuando hablamos de abuso sexual ¿A qué nos referimos? Ya Toda interacción de dominación Que busca la satisfacción sexual Del más fuerte Por sobre una víctima en defensa ¿Ya? Es una interacción El abuso ¿Cierto? Tiene que haber Un sujeto ¿Cierto? Que está en jerarquía mayor Que puede ser Jerarquía ¿Cierto? Física Que puede ser jerarquía mental ¿Cierto? Que puede ser Una jerarquía ¿Cierto? De madurez ¿Ya? Que puede ser Una jerarquía ¿Cierto? De condición mental Normal Al respecto de una persona ¿Cierto? En fin Que haya Una relación de poder En la que hay Asimetría ¿Ya? Por eso que También es importante saber ¿Cierto? Que dos personas adultas Por ejemplo Una persona de 22 años ¿Cierto? Y una persona de 40 años En una relación asimétrica Él es profesor Y ella es alumna El profesor puede decir Ya pero A ver Es verdad que tuvimos sexo Pero ella es adulta ¿Cierto? Estás en una relación asimétrica ¿Cuál es la libertad Que esa mujer tuvo A la hora de decidir La interacción sexual contigo? Ya pero se ofreció ¿Ya? Se ofreció ¿No? Y por lo tanto Yo accedí Vale Lo que a ti te correspondía Era decir que no Porque estás en una relación De asimetría ¿Ya? Ahora fíjense Esta situación ¿Cierto? Lo complejo que nos pasa Muchas veces Es que hay una tipificación Es decir Decimos cierto Desde El acoso verbal ¿Ya? Por ejemplo Desde el A un niño A una niña O un adolescente Exponerlo A conversaciones Sobre sexo Hasta evidentemente Lo que llamamos Cierto Violación ¿Ya? Hay una graduación Hay una Se ha tipificado ¿Ya? Tendemos a pensar En teoría ¿Cierto? Tendemos a pensar Racionalmente Que una niña Siento que Se expone A conversaciones Sexualizadas Donde le cuenta No sé Yo te voy a contar Lo que hago con tu mamá ¿Te das cuenta? Y tengo ahora Un relato sexual ¿Cierto? Es menos grave Que una violación ¿Se entiende? Se tiende a pensar así Bien Eso es porque La tipificación Es necesaria Para ¿Cierto? Encontrar La Justa pena A La infracción Cometida Entonces En términos Judiciales Tipificamos Y graduamos En términos De gravedad En terapia No En terapia No Porque en terapia Decimos ¿Cierto? En términos De situación ¿No? De una De un abuso sexual Las consecuencias Las tenemos que estimar De manera individual Igual Y de casi Entonces Tú no le puedes decir A una persona Que viene y te dice Mira, ¿sabes qué? Rodrigo, vengo Porque me pasó algo Súper Súper penca Cuando era niña Resulta que mi papá Mi abuelo Un tío ¿Cierto? El pololo De mi mamá ¿Cierto? De pronto Me tocó Me tocó Mis genitales Y ese día Yo me sentí mal Ya, ¿pero te tocó? ¿Te violó? No, me tocó No, menos mal Que no te violó Eso en terapia En clínica No se puede hacer ¿Ya? Porque nosotros accedimos A la experiencia Mental Y esto Quiero ser claro ¿Por qué Un abuso sexual? ¿Cierto? Con una persona ¿Cierto? Especialmente En la infancia Genera consecuencias Porque tú no tienes Cómo traspasar Al lenguaje No tienes Cómo poner En palabras Eso que te acaba De ocurrir ¿Por qué? Porque tu sistema Todavía no se ha desarrollado Porque probablemente No has accedido A conversaciones ¿Cierto? No estás ¿Cierto? En la etapa Del desarrollo O psicosexual En que Puedes ver al otro Como un sujeto erótico Entonces no tengo Registro De experiencias Que permitan Que yo traduzca En palabras Esto que me acaba de pasar ¿Ya? Y en eso Hay que ser claro ¿Por qué? Porque de pronto Cierto culturalmente Lo que nos ha pasado Que también Cierto proviene Desde el fondo machista Es que Si observamos Como grave El abuso sexual Que se constituye O se desarrolla Como un ataque ¿No? Ese niño Esa niña Esa mujer Que fue agredida En la calle ¿No? Y los hombres Se obro Como a las mujeres No se les toca Que ellas Ya vale Pero ojo Que ese abusador Que se acerca Desde la seducción Desde el regalo Desde el embrujo Desde el mostrarse Atención Desde el cariño ¿Cierto? Y que de pronto Comenzó a romper barreras ¿Cierto? Una tras otra Hasta seducir A un niño A una niña A un adolescente ¿Cierto? Están retorcidos Como el que genera El ataque Ahora fíjense La estadística muestra Que los abusos sexuales Ocurren En sobre el 80% En un contexto De familiaridad En la casa O cometido Por un familiar O un cercano A la familia Es decir Fíjense Lo loco Que esto Y lo grave ¿No? Una niña Está en más riesgo De ser abusada Sexualmente Quedándose En el asado familiar Para el 18 de septiembre Y caminando A las 3 de la mañana Para la rama ¿Se entiende? ¿No? Porque Estadísticamente hablando Los abusos Ocurren En un contexto De familiaridad Entonces Empieza A deducir ¿No? Es decir Que está ocurriendo ¿Ya? Ocurre un acontecimiento Como un abuso sexual Que no tengo Cómo elaborar Ocurre con alguien Cierto Cercano a la familia O en una relación De parentalidad Directa conmigo Mi papá Y por ende Cierto Ese cerebro Ese sistema Esa mente No tiene Cómo explicar Esta situación ¿Ya? No tiene cómo No tiene No sabe Cómo llamar Las sensaciones Es que tú Cierto No sabes cómo Cierto Vincular A veces el placer Que se sintió En esa interacción Y el dolor Y la confusión De no saber Por qué Esto que me está ocurriendo Está pasando Cierto La interacción Con alguien Que me quería O que yo quería ¿Ya? Entonces como Si genera Esta experiencia Caótica Lo que suele ocurrir Es que como Nuestro cerebro No tolera el caos Busca un principio Explicativo Mira El discurso Cómo yo encajo En mi narrativa Vital Identitaria Esto que me pasó ¿Ya? Y como no encaja Por ninguna parte Muchas veces Ocurre que las personas Dicen Esto que me pasó Fue por mi culpa ¿Ya? O a veces El abusador Instala el concepto Culpa Esto que te pasa Es tu culpa Tú haces que yo Me ponga así ¿Ya? Por ejemplo Una paciente Que decía una vez Yo fui La culpable De un igual Cuando tenía Cinco años A esos cinco años De edad Y estaban Mis tíos Cierto Y mi familia En torno Un asado Cierto Yo no debí salir A potito pelado Por eso me violaron ¿Ya? No, pues lo que debió Ocurrir ahí Es que la debieron Cubrir La debieron vestir Cierto No puede ser Que la violaran Pero fíjate El hecho Como no se puede Elaborar En una cadena lógica Cierto Que además Cierto Salvaguarda Lo Lo moral ¿No? Lo bueno Entonces la persona Puede ser Que encuentre Como principio Explicativo La culpa Yo tuve la culpa ¿Ya? O bien Porque el abusador Se lo señala Tú tuviste la culpa ¿Eres culpable? Esto lo hace Ay, perdona Acá hay alguien Que alguien habló ahí Dijo Rodrigo Yo Disculpa No, no, no Síguese con intención Me quedo como rondando La palabra Seducción Comprendiendo Que la palabra seducción Alguien que se deja seducir Es redundante Pero Se comprende Desde esa idea Y también Comprendiendo Lo que estamos hablando También ahí Podría generar También la culpa El dejarse seducir Porque si hablamos Desde la infancia Más bien tiene que ver Con que uno Se deja llevar Porque el adulto Le da un dulce Porque le compra El juguete Más que una seducción Como más amorosa Que podría ser Más como La adultez Que ocurre Pero eso también Llamaría Como A la culpabilidad Yo creo que Desde la palabra Seducción Uno también Se lleva la culpa Porque uno se dejó Entonces Ahí también Lo que pasa es que Ahí Claro Lo que pasa es que Ahí El concepto De seducción ¿Cierto? Le estás agregando Podríamos decir Lo estás asociando A esta idea ¿Cierto? Podríamos decir De 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 complicidad ¿No? No tiene que ver con eso ¿Ya? Mira A veces este ejemplo sirve ¿Ya? Lo inventé yo Para poder explicar El fenómeno En docencia ¿No? Es como que De pronto Tú y yo Estamos sentados Conversando Entonces yo O sea Estamos ahí ¿Cierto? Yo llego con una ¿Cierto? Compota de helado Y mientras conversamos Yo empiezo a sacar ¿Cierto? Helado de chocolate En la cuchara Y de pronto Tú vas a hablar Y yo te encajo ¿Cierto? La cuchara en la boca Brusco ¿Ya? Y te golpea los dientes El labio Te duele Pero quedó el chocolate adentro ¿Te das cuenta? Entonces ahora tú tienes Una experiencia súper confusa Porque por un lado ¿Cierto? Mi experiencia es agresiva Pero tus papilas gustativas Sintieron el chocolate Es más Incluso pueden haber sentido Placer Entonces Yo te di placer ¿Te das cuenta? O sea Aquí lo que ocurre Que nuestra condición De seres humanos Sociales ¿Cierto? Que buscamos la interacción Que somos susceptibles Somos mamíferos No somos susceptibles A la piel A tocar A la calidez ¿Cierto? Y además Poseemos órganos ¿Cierto? Que de alguna forma Conllevan placer En la medida que se estimulan Lo más probable ¿Cierto? Es que esas situaciones Fueron placenteras Pero están en el contexto De la agresión Y eso hace ¿Cierto? Que sea complejo El tratamiento De esta situación ¿Por qué? Porque va agresión Y placer al mismo tiempo Entonces evidentemente Se aparece la figura De la culpa ¿Te das cuenta? Porque dice Chuta pero De cierta forma Yo sentí placer Aunque a lo mejor El otro no se dio ni cuenta ¿No? Ya ok Pero es que eso No es el punto Que define las cosas ¿Ya? Si es seducción Hay un hechizo Como lo decía Cierto colega Que ponía perrones Y quedó una manito A levantar Y así que se bajó No sé quién quería agregar No sé si me explico Entonces el hecho De que se seduzca a alguien Y que sea alguien De alguna forma Cierto Se comporte como un seducido No le quita mérito Al problema A ver si es el ideal Del abusador ¿Te das cuenta? O sea Cuando uno está en terapia Y de pronto pasa ¿No? Que pacientes Hombre o mujer Te decían El tema es que yo buscaba Después esa interacción Claro Ese era el objeto Cierto Ese era el objetivo Del sujeto Que estaba buscando Cierto El abuso Desde la seducción Que después tú lo andes buscando Él Lo ahorra trabajo Te das cuenta La culpa se sigue agregando Sobre ti Ahora él queda sobre El seducido por la niña Te das cuenta Ahora ella me busca En el fondo Te das cuenta Yo soy una víctima ¿Qué le puede decir que no? ¿Cómo le va a decir que no a la sobrina? Si es la que me anda buscando Entonces ojo Que eso hay que incorporarlo Pero eso no significa Que agregue nada Al respecto Cierto De una sanción moral negativa Al respecto De la víctima Porque lo más natural Es que si ese sujeto Rompe las barreras Está rompiendo Cierto Y lo va haciendo De manera lenta Del otro lado Hay atención Porque es un sujeto normal Porque es bonito Recibir un dulce Es bacán sentir Que te digan Tú eres especial para mí ¿Se entiende? Es ese sujeto Sirviéndose del tema Es tan complejo y grave Como aquel que te agrede Por la fuerza No sé si me explico Y había una mano Así levantó Y se bajó No sé si quería agregar algo ¿Me escucha? ¿Se escucha? Sí Claro Yo levanté la mano Porque quería agregar Lo mismo que estaba diciendo usted Sobre de que De repente Cuando hay abuso Cierto Sobre todo en la niñez El cuerpo Lo recibe Porque estamos Cierto Hechos para eso Para recibir el placer Entonces claro Después cuando ya la persona Lo piensa Cierto Cuando es más adulta Recién se da cuenta De que Era abuso De que aunque él O ella Haya disfrutado De ese momento Era un abuso Claro Claro Entonces Lo que tú dices Constanza Cierto Además proviene Y como de alguna forma También fundamentó La manera de Considerar las consecuencias Porque Fíjate A partir de eso Cierto Ya sea de Un abuso como ataque Cierto Un abuso como seducción ¿Te das cuenta? Entonces Ya Consecuencias Sí Sobre todo Sobre todo en el autoconcepto Porque en el fondo Comienza una figura Muchas veces De rechazo Ya al propio cuerpo De rechazo A la sexualidad A problemas sexuales ¿No? Una mujer Que fue abusada Sexualmente Cuando niña O adolescente O incluso Cierto Ya adulta Lo más normal Es que presente Cierto De alguna forma Rechazo A las interacciones sexuales O al sexo opuesto Tiene que decir Que no O sea Naturalmente ¿No? Ya vale Pero y las que Por ejemplo Víctimas Que La consecuencia Fue Desarrollar Conductas Cierto O pautas Relacionales Hipersexualizadas Entonces Lo que solía decir La psicología La psiquiatría Es Es que le quedó gustando ¿Te das cuenta? Le quedó gustando Ah Esa que de pronto Cierto Ahora se mete Con Pedro Juan y Diego O ese sujeto Que ahora Cierto Se volvió homosexual De que gustando Esa es la manera Para evaluarlo No observábamos Que era Una Cierto Un tipo De consecuencia El abuso En donde Esa persona Aprendió Pautas interaccionales Hipersexualizadas Lo cierto Es que Cuando tú hablas Con esas personas El vacío Que portan Existencial Emocional La sensación De no estar Es tremenda Cuando viven En esas interacciones Entonces No se puede pensar No se puede evaluar Cierto A las personas Que de alguna forma Presentan Cierto Conductas Hipersexualizadas Sí Porque además Están todavía Más atrapadas En el influjo cultural Sabiéndose Cierto Que son mujeres Porque a partir De la pornografía Cierto A partir De los cuentos Disney A partir Cierto De lo que han visto A lo mejor En la casa Han entendido Que las mujeres Deben ser consentidoras Porque si no Se van a quedar solas Porque si no Nadie las va a querer Y hay cuenta Porque al hombre Hay que de alguna manera Satisfacerlo Para que no busquen Por fuera Lo que no encuentra Por dentro Entonces se empieza A interpretar Cierto Como Ya el gusto O el deseo De seguir Entonces ojo Ahí hay un síntoma Evidentemente Cierto Van a presentar Muchas veces Normalizan La situación No sé Fernando desarrolla La pregunta También podemos observar Cierto Ansiedad Aislamiento Cierto Evidentemente Falta de confianza Algo de más Problemas de pareja Inestabilidad emocional Problemas de ánimo Y evidentemente Cierto Suicidio La chica Cierto De argentina Que se suicidó Cierto Después de Haber sufrido El abuso Que sufrió Cierto La chica del sur Cierto Que fue Abusada sexualmente Por este Este gallo Martín No acuerdo cuánto Entonces fíjate Ahí está Es parte de eso ¿Ya? ¿Tiene tratamiento? Sí Ya Ya Tiene tratamiento Y con resultados Cierto Satisfactorios Desde la terapia Ya Por lo tanto Si uno conoce Pradena Si uno conoce Cierto Personas Que han tenido que pasar Por eso De pronto En la relación De amistad En las relaciones Familiares Cierto En la intimidad Y a uno le cuentan Si uno tiene que saber Sí Hay tratamiento ¿Ya? La psicología La salud mental Ha desarrollado Modelos de tratamiento En este contexto Efectivos ¿Ya? Efectivos Sin embargo Siempre Cierto Sabiendo de que Ya Ahí te voy a responder Después Fernando Buena pregunta Sabiendo que Cierto No todos trabajamos En el área clínica Cierto Y que De alguna forma Vivimos Cierto Cada uno En el día a día En lo cotidiano Hay cosas que se pueden hacer Fíjense Este video está interesante Aparece ahí ¿No? Efectivismo Was Running Far Away Would I Run Of The World Someday Nobody Knows Nobody Knows And Y I Was Dancing In The Rain I Felt Alive And I Can Complain No Take Me Home Take Me Home Where I Belong I Can Take It Any More Oh I Was Pain Pitch The picture was a painting of you And for a moment I thought you were hair But then again it wasn't true And all this time I have been lying Oh, lying in secret to myself I've been putting sorrow on the forest place On my shelf I've been putting sorrow on the forest This question is, for example, if you use the TikTok or another When one finds these things and has sobrinos And things like that, you have to send them You have to know, today it is impossible To say to a child, no for the child The problem is that we don't use these social networks But when you find good material, you have to share What can we do to educate A children, children and adolescentes We have access to them Sobrinos, hijos, evidentemente But there is to educate them To teach them To talk about the limits A veces, instead of saying To tell them, you have to take care of them Sobrinos, sobrinas Cuente a story De cómo una persona, por ejemplo Fue capaz de Oh, mira Y se lo para en seco Y le dice No O sea, aquí hay un límite Tú no me tocas Puedes contar una historia ¿Ya? Enseñar el concepto de respeto El primer ¿Cierto? La primera barrera Se quiebra en el lenguaje Si tú dejas que te traten Con groserías Si tú dejas que tu pololo Tu polola ¿Cierto? Te trate con groserías Entonces estás permitiendo Que se rompa la primera barrera En los límites Luego van a seguir Otras faltas de respeto Luego van a seguir Agresiones No permitas que te traten Con groserías Y no trates con groserías A los demás Porque cuando uno lo hace Entonces también siento Difumina el límite Y empiezan a ocurrir Cosas, ¿cierto? De vuelta Ya Sostener siempre la comunicación Tenemos un problema De pronto damos instrucciones Paradojables Yo recuerdo mi mamá Cuando yo empecé a fumarte Con maldito hábito No te quiero Voy a fumar en la casa Bueno, tú fumabas en la calle Porque yo no me quería De fumar en la casa Listo Resuelto el tema Ya Es decir No cerrar los canales De comunicación Oye Si vas a ir a tal lugar Y después te pasa algo Ya mira Te doy permiso Pero yo no quiero saber Que tuviste problemas con esto Y entonces ahora cerraste el canal No podemos hacer eso Ya Hay que hablar De situaciones abusivas De pronto Si tú no se enteras Las noticias No, no hay que hablar de esto Hay que hablar Y hay que decir Porque eso es abusivo Ya Hay que enseñar comportamiento En las redes sociales Para que no pase Lo que escribió Una colega Una compañera ahí De colega Que trabajaba En esa organización De la infancia Quiero Quiero ir ahí Dándole me gusta A mujeres Cierto Vigilitas de ropa Ya Pero hay que enseñarlo También hay que enseñar A nuestros chicos Cómo no se tiene que comportar En las redes sociales ¿Qué más podemos hacer? Aquí Quiero explicarlo bien Si yo conozco Si yo me entero De una situación de abuso Especialmente Con ciertos Niñas Niños y adolescentes Debo denunciar No investigar ¿Sabes qué abuelita? ¿Sabes qué tío? ¿Sabes qué tía? ¿Sabes qué brima? A mí me pasó Que en la escuela Un compañero A mí me pasó Que el tío Me tocó Ya Yo iré a hablar Con tu tío ¿En qué tienes que ir A hablar con él? Se hace la denuncia Si es paciente Si es estudiante Yo soy profesor Se hace La denuncia De pronto Todavía Se intenta Investigar Para establecer Veracidad No vaya a ser Cosa que yo Si eso Le genera un problema Para eso Están las policías Para eso Está el sistema judicial Ellos Investigan Establecen veracidad En los relatos De Las personas Que Acaban de Develar Una situación Como esa Establecen veracidad ¿Cierto? Yo he tenido casos En donde se han hecho denuncias Y efectivamente ¿Cierto? Después se estableció Que no Que claro Que había situaciones Confusas Pero no correspondían Abuso Se tratan También esas personas ¿Cierto? Y en otras En donde Ahí está Me acuerdo que hace Mucho tiempo atrás Trabajaba en un colegio Y vino Voy a ponerlo como ejemplo Porque Porque de pronto sirven los ejemplos Yo vine Y me dicen Rodrigo Mira esta niña Acaba de decir algo complejo ¿Podría hablar con ella? Ya Llegó una inspectora de piso Y yo era el cingólogo Y cuento Y dije Bien Hija Hasta aquí Mira Ahora lo que va a pasar Es que vamos a tener que ¿Cierto? Hacer un Llamar a casa de dinero Le empecé a explicar Pedí que se acercara ¿Cierto? A la orientadora Y empezamos a hablar con ella Para tranquilizarla Esto no puede estar sucediendo Nosotros te vamos a cuidar El colegio está contigo Y a veces el director me dice Pero a ver Antes de hacer la denuncia Que llamar al abuelo ¿Para qué? Para que sepa Lo que le están culpando Y toca que la niña No está diciendo la verdad Ya Más allá ¿Cierto? De lo De lo Complejo ¿Cierto? Y de lo reprochable Que hubiera sido su conducta Si uno lo mira En términos formales Ella lo que quiere hacer ¿Cierto? Con buena voluntad Desde su manera de ver las cosas Es establecer verdad No vaya a ser cosa Que dañemos ¿Cierto? Al abuelo Eso lo hace La policía Nosotros Escuchamos una situación Como esa Y lo que cabe es denunciar Y la policía A través de sus peritos Va a investigar Nosotros no podemos ¿Cierto? Y decir Oye ¿Será cierto? No Voy a preguntarle Ya Vamos a indagar un poco más No No hay ninguna indagación que hacer Oye Es que sabes que incluso Lo que dijo Para mí es confuso No hay que atacar Si el niño dijo Que lo habían abusado No Para eso están las policías Tienen los especialistas En Chile tenemos Buenos especialistas En esa área ¿Ya? Yo sé que no son Todo lo que quisiéramos El sistema Ya Pero tenemos buenos especialistas Se denuncia Hay que decirle Yo te creo Yo te creo Hay que decirlo así Como frase grabada Me pasó esto Hijo 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 ¿Cierto? O Roberto María Yo te creo Cuéntame Ya Hay que hacerlo Hay que proporcionar seguridad Te vas a quedar aquí conmigo Esto no va a volver a pasar Vamos a buscar ayuda a los dos Ya Acompaño Estoy Si no sé No tengo Cierto El don de la palabra O no soy muy afectivo Estoy Me quedo ahí No te vas a quedar solito No te vas a quedar solito Yo voy a estar aquí Y yo te voy a acompañar Y yo te voy a proteger ¿Ya? Y evidentemente Uno como adulto Y cierto Si le toca con un niño Una niña Cierto Un adolescente Muy muy cercano En la familia No está en el campo De los servicios Que uno puede trabajar Cierto Pide ayuda Especializada La va a necesitar Como persona No es sencillo Escuchar eso De alguien que uno ama Ya La situación por la cual paso Y si es adulto Cierto ¿Qué podemos hacer? Lo mismo Al adulto hay que decirle Yo te creo Pero ojo Que en el adulto La denuncia Cierto Especialmente en estas situaciones Es algo que se trabaja Porque si tú vas y denuncias Así como Ya A no ser Cierto Que tengamos alguien ahí Que ahora está En el suelo Cierto Es alguien que viene Y te cuenta Situaciones complejas Que pasan entre los adultos Mi marido me violó Ya Y hay gente que dice No, pues tu marido No te puede violar Porque para eso Tu marido No, pues me violó Porque yo no quería Tener una interacción sexual No es no Cierto Y me tomó la fuerza Estaba borracho Bueno, eso Cierto Lo que podemos hacer Ante situaciones como esta Cierto Es primero respetar Hay que señalar Que lo que ocurrió No está bien No te puede tomar Por la fuerza Tu esposo Tu pololo Tu novio Y no es tu culpa Hay que desculpabilizar No es tu culpa Tú puedes no querer Tener sexo Un día Una semana Un mes Siento que un día Que el camino es otro No No es tu culpa Y evidentemente Señalar el camino De la denuncia Y ofrecerse para acompañar No vas a ir sola Vamos juntos Ya yo te acompaño En el caso Del mundo adulto ¿Por qué No cabe la denuncia Así que hay que ver La situación Como que no ser Que haya sido Un asalto en la calle Y la persona Queda con compromiso De conciencia O malherida Siento que haya caro Hay que llamar A la policía Ambularse Pero cuando se dan Estas interacciones De cercanía Entonces El problema De denunciar Por sobre La decisión Del adulto Muchas veces Se constituye También en un abuso Desde el deseo De ayudar Te das cuenta Porque Estás en tu calidad De no víctima Entonces Estás en una relación Asimétrica Y puedes ver Diáfanamente La situación En la cual Se debiera actuar Pero esto Está atrapado Por emociones No hay compromiso Hay una relación No tiene la misma libertad Por lo tanto Es más bien Siento funciona mejor Acompañando Señalando Esto que ocurrió No está bien Si quieres denunciar Yo te voy a acompañar Pero además Yo no te dejo sola De ahora en adelante Tú puedes confiar en mí Esto que ha pasado Y lo vamos a conversar En terapia Ya sabiendo Que ese es un espacio Más Artificioso En el sentido De que se mueve En otro referente Generalmente Decidimos Construir La decisión De denunciar Y que brote De la persona En términos de que Esa decisión Abrotar De la persona También construye Autonomía Y no es el paternalismo Propio El machismo Siento que viene Y dice Ya se hace La denuncia ¿Te das cuenta? Entonces va en esa línea ¿Ya? Y hasta aquí Es cierto La presentación Muchas gracias Hay preguntitas Voy a ir a la pregunta Que dejó Fernando Creo que era ahí ¿No? Claro O sea Mira Más que Sí Normalizándolo En términos de que A lo mejor La frecuencia Establece La sensación De que bueno Viene él O viene ella Y me va a pasar esto ¿Ok? Normalizándolo Porque Claro La frecuencia Tiende a instalar Fletra Más complejo Es una pauta El problema Sí La normalización Evidentemente Pero la normalización Porque en el fondo Viene de una pauta ¿No? O sea Instala Enseña una pauta Interaccional Entre dos sujetos Ya Entre el abusador Y él Y eso Siento El niño O ella niña ¿No? Adolescente Y eso es lo complejo Porque esa pauta Tiende a reproducirse En el tiempo Por eso que Sabiendo que no es Dos más dos No es cuatro ¿No? Pero a veces ocurre Que personas que sufrieron Un abuso sexual Temprano Más tarde ¿Cierto? Desarrollan interacciones En relación de pareja Que han sido a veces Una elección libre En donde el maltrato Sigue presente ¿Te das cuenta? Y a veces Deambulan De una relación En otra En donde El maltrato Es la variable Que de alguna forma Las explica todas Entonces Bueno Pero es que entonces Estaba ante alguien masoquista ¿No? Le gusta ser maltratado Le gusta ser Le gusta sufrir No, no, no Hay una pauta Aprendida Entonces Esa pauta aprendida Es su experiencia mental ¿Te das cuenta? Si nuestra mente Es como nuestro acuario Que camina ¿Cierto? En el mundo ¿No? Y ahí va Que tiene vasos comunicantes Con la cultura Y con otros más Pero ahí va Entonces Ese es el problema ¿Ya? Entonces no sé Si te responde La pregunta Fernando Bien No sé Si quieren abrir El micrófono Escribir Si tú también Pueden No estar de acuerdo Yo Si tú La idea Es que hagamos Un ejercicio De conversación ¿No? Democrático Si lo quisiera Voy a la silla Así que no sé Si alguien quiere Hacer alguna Preguntita Ahí Constanza Vamos Yo quería Aportar Lo último Respondiendo También a Fernando Que Finalmente Uno no se da Cuenta De esto Hasta que Lo vive Yo trabajo En clínica Entonces De repente Llegan pacientes Ciertos Que son abusados Y claro A ellos Les cuesta Verbalizar Que en ese momento Lo normalizaron Y que en ese momento Lo disfrutaban también Entonces Uno no se da cuenta De eso Porque yo igual Era de esas personas Que decían No, los niños Cómo van a Normalizarlo Cómo van a Sentir placer De eso Pero claro Uno no No lo No lo tiene claro Hasta que Lo sabe Hasta que Lo experimenta En la clínica Sí, claro O sea Yo creo que Lo que tú señalas Porque en la clínica Se dan otros espacios De conversación En la terapia Cierto Y también se exhiben O entran otros actores Dentro de la situación Ya sean que Complican el cuadro Cierto O son agentes Protectores Pero efectivamente Ahí Uno se da cuenta Y no solo en niños También en adultos Por ejemplo Estaba viendo una paciente Hace un tiempo atrás Entonces Me viene a ver Cierto Una situación Que tiene que ver Con la ansiedad Y en el paso Empezamos a conversar Cierto Y de pronto Ella cuenta Que había tenido Una experiencia Terapéutica Antes Debido a un abuso sexual Cierto Y por lo tanto Su experiencia Con otro terapeuta Fue en la línea De la reparación Del abuso Entonces ella estableció Que ya se había reparado Y que no había Ninguna relación Entre el abuso Y lo que vivía Y la toca vivir A poco andando Nos dimos cuenta De que sí O sea Y empezaron a aparecer Cierto Las elecciones de pareja La violencia Y una serie de cosas más Ahí, ¿no? Entonces, claro Ella no lograba Vincular una cosa Con la otra Pero eso Se dan como Procesos complejos A veces Tania Levanto Ay, hola Sí Muchas gracias Por la presentación Sí, lo que pasa Es que me quedé Con esto Pensando Me quedo dando vuelta Esto del desarrollo De la narrativa Pero yo también Soy psicóloga clínica Pero me pasó Una situación personal En la que En la que Nos enteramos De que un amigo cercano Había sido Acusado de abuso A una menor Y la narrativa Tampoco logramos Construirla Los que rodeábamos A esa persona Siendo adultos Siendo profesionales Todos Entonces Muchas veces La naturalización O algo que yo pensaba Que estaba Tal vez Desde la naturalización En realidad Tiene que ver Con esta narrativa Que tú dices Como desde la lógica Como alguien Que es cercano a mí Alguien A quien yo estimo Pudo haber hecho Algo así Y viene la negativa De hecho Se hablaba De que esta madre Que había denunciado A esta persona Era una loca Es que lo hace Por venganza Es que come Su ex pololo Y no sé qué Y claro Fue una situación Compleja Entonces me gustaría Tal vez Si pudieras Como comentar Respecto de esto Como a veces Los mismos contextos O las mismas personas O grupos Que rodean a las víctimas No logran Armar una narrativa Que en el fondo Ponga la realidad De lo que está sucediendo Bien Porque fíjate Hay varias cosas Interesantes Y no es Como algunas Las voy a describir De manera metafórica Porque Creo que decir Que la mente Consciente También es una metáfora Te das cuenta Pero A ver La primera idea Que se me ocurre Es que nosotros avanzamos Como Nuestro lenguaje Nuestra Experiencia De conversaciones Con nosotros mismos De principios Que hemos ido construyendo Desde la vida familiar La tradición Lo religioso Lo cultural En fin Tenemos ahí Una pecera En la cual vamos Nosotros solitos Andando en el mundo Y por lo tanto Vamos desde este Cierto Gran experiencia mental Interpretando Los distintos estímulos Que vemos afuera Y los que sentimos Por dentro Pero No soy una pecera sola Vinculo con otros ¿No? Fíjate Esa experiencia Cuando fue la elección Presidencial La podemos ver Clarita 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 En las redes sociales Y el problema Y el problema Con los algoritmos La gente Que le gustaba Cast Veía todos los días ¿No? Videos Posteos Sobre como Cast Y Cast Y tú decías No, si vamos a arrasar Porque Puta, ¿Dónde me doy vuelta? Y los que estaban Por Boris Por ejemplo En su pecera Comunicaba con las otras peceras Que le interesa a Boris Entonces era Boris, Boris Entonces ¿Qué ocurrió? Claro Llega la votación Y te das cuenta de que ¿Solo en el fondo Era mi impresión? Ya, pero no era solo Una impresión Es una impresión ¿Cierto? También construida Entonces En esta experiencia mental Evidentemente Como seres sociales Nosotros vinculamos Con aquellos que son afines También a nuestras Construcciones Del lenguaje Por eso Que no nos cambian Todas las personas No, ¿Cierto? Adelimos a todos los movimientos No seguimos toda la idea Porque nosotros No vemos el mundo como es Lo vemos como somos nosotros Nuestra experiencia ¿Cierto? Mental Construida En estos lenguajes En estas narrativas En estas conversaciones Fíjate Nos hacen Ver el mundo Hay un texto Que escribió ¿Cierto? Si te interesa Después me lo pide Y te lo voy a enviar Por pdf ¿Cierto? Que se llama El mito de la omiciencia Del observador Eso de creer Que nosotros observamos De manera pulcre ¿No? O sea, lo desarmó Václavis Cuando dijo ¿Cierto? No podemos no comunicar También se traduce Como no podemos no influenciar Entonces Nosotros tenemos miradas Subjetivas Se acabó la idea De objetividad Entonces Cuando se trata De un cercano El recorte Que tú tienes ¿Cierto? A partir De la relación De un cercano Es cualquiera Menos la del abusador Entonces la gente Que está alrededor No se lo puede creer Y dice ¿Pero cómo? O sea Pero O sea Entonces tenía Una doble vida ¿Pero cómo? Sí, claro Sí, claro Y en eso Nosotros accedíamos A ese recorte Al que Probablemente Y eso es lo más Complejo Y enfermo Esta situación Yo accedo al recorte Del sujeto amable Del sujeto amoroso Que se ve respetuoso Y todo lo demás ¿Ya? Entonces Eso es lo Eso es lo lioso ¿Ya? El libro se llama El mito De la omiciencia Alza del observador Rodrigo ¿Lo podrías compartir En PDF? Sí Miren Es que En este computador No lo tengo Entonces Voy a hacer algo súper Ahí Cierto Irresponsable Porque no siempre Tengo mucho tiempo Pero Si a alguien le interesa Ese texto Y otro es más Ahí está mi WhatsApp Entonces Me escriben Y yo se los copio Y se los mando Ya no iría Porque después Tengo que salir ahora Pero mañana Te voy enviando material Entonces ¿Qué es lo que planteaste? Ese texto Y todo lo que se ha venido Dando desde la postmodernidad Que muchas corrientes De la psicología Que se han enterado Es que la objetividad No existe La objetividad Está relegada a los objetos O sea Cuando incluso decimos Psicología Ahí te estáis proyectando Sí Siempre lo estamos proyectando No hay otra manera La proyección es permanente Lo que pasa es que Ciertas situaciones Me tocaron más En términos emotivos Que otras Pero Siempre Nos estamos proyectando Nos vemos el mundo como es Nos vemos como somos nosotros ¿Ya? Así que Ahí está Ahí está El libro se llama El mito de la omnisciencia Así que eso No sé Si hay dudas Consultas Desacuerdos Si alguien está interesado Y toma el curso Ya El curso Otra cosa El curso Es como Aprender un modelo De terapia ¿Ya? Y lo que nos interesa De los modelos De terapia Es tener alternativas Porque decir Que es el modelo De terapia Es una tontera Es creer En la objetividad Ah, espérenme Le dan toda la mano Dos Macarena Macarena Arella Y una Macarena Villena ¿Qué querían preguntar ahí? Bueno Yo soy estudiante Estoy terminando Psicopedagogía Y Hablando de De cómo Los niños Los adolescentes Van normalizando Este tema Del abuso Nosotros vimos En clase Un caso De una chica Que Fue retirada De su casa Porque la mamá La prostituía Cuando era muy pequeña Desde los nueve años Más o menos Ella la retiran Del Del hogar Llega con muy buenos Profesionales Donde La niña Ya va avanzando Y logra sacar Su cuarto medio Y En su ceremonia Ella Lo único que pidió Es que su mamá Estuviera en la ceremonia De su graduación De cuarto medio Entonces También ahí La docente Nos iba explicando El caso Y también eso Nos llamó mucho La atención Porque En base a lo que tú decías De De cómo los niños Pueden como No sé si normalizar Es la palabra En este caso Pero cómo pueden ir No sé si perdonar Será el caso Pero Pero ella A pesar de todo el daño Que le hizo su mamá Como tal Ella lo único que quería Era que ella estuviera En esa situación Entonces igual eso Nos llamaba mucho la atención Entonces Me Me pareció como A documentarlo en este caso Cuando se habla de De que los niños van Como normalizando Eso como que igual Me genera Porque fíjate Lo que ocurre ahí Es que hay un tema De lo que no hay que olvidar Sino que a lo mejor Como concepto Es un poquito más técnico Pero El abuso sexual ¿Cierto? Como tal ¿Cierto? Como agresión Podríamos decir Ocurre ¿Cierto? Y afecta A diferentes niveles Porque claro Uno podría Quedarse En una mirada ¿Cierto? Más Podríamos decir ¿Cierto? De objeto ¿No? Y decir Claro ¿No? Se dañó La genitalidad ¿No? Ya uno podría decir Bueno El cuerpo ¿No? Entonces Quedó como con asco De sí mismo Sí claro Pero En todos esos elementos Evidentemente Pero no hay que olvidarse Hay una herida en el vínculo Por eso que De pronto Experimentan problemas A la hora de vincular Porque el abuso sexual Es una herida Al vínculo también A mi capacidad De vincular Y por lo tanto Pueden pasar cosas Como por ejemplo Sentirme muy Inhábil ¿No? O torpe A la hora de Establecer Relaciones sociales Pero también puede ser ¿Cierto? Que por otro lado ¿Cierto? No sé cómo establecer Límites en la relación Y de pronto Vivo relaciones Desde la ambigüedad ¿Cierto? Desde el deseo De acercarme Y alejarme al mismo tiempo Desde ¿Cierto? De pronto Permanecer siempre Distante de todos Los demás Pero deseando Una interacción Con las demás personas Y al respecto De cierto El victimario No el abusador Muchas veces También se experimentan Emociones Y sensaciones ¿Cierto? Que en el vínculo Son ambiguas Entonces porque El vínculo se hirió Entonces ahora En el proceso de terapia La primera exigencia De un terapeuta Y esto es complejo Primero en la estatura ética De un terapeuta ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer Es construir un vínculo sano En donde se te valore Por ti mismo Por ti misma En donde no está mediado Por un beneficio sexual ¿Te das cuenta? Y eso ¡Wow! A Tirondariaja De pronto Para nosotros los hombres Terapeutas también Así que ya Macarena Villegas Ahí la Mayra está apurada Así que Macarena ¿Cierto? Ah Disculpa Bueno lo que yo quería decir Es que según la historia Que contó la colega Sobre su experiencia Me hizo recordar Una Como un movimiento Que está actualmente Que es La construcción de comprender El hombre suficientemente bueno Este hombre que se comprende Desde la sociedad Machista Desde un punto de vista De que nosotros comprendemos Que ningún hombre Se auto percata De que puede ser abusador Que puede ser maturador Pero todos Es posiblemente Lo pueden hacer Por eso existen Las manadas Por eso existe El abuelo violador Es porque ningún hombre Se percibe a sí mismo Como malo Ni el entorno Lo percibe como malo Pero es posiblemente Un abusador Yo creo que eso también Ayudaría a muchas personas A comprender Cómo Cómo entendemos Esta sociedad Porque nada Es blanco O nada es negro Simplemente que uno Tiene que ver Cuáles son nuestros límites Como decía éticamente Anteriormente Pero Lo que me deja Si tú me preocupas Esa explicación Es lo siguiente O sea Me preocupa eso Es que muchas veces Eso Termina derivando En una explicación Contextual Que justifica la conducta Porque hay un punto Que hay que olvidarse Y eso es porque Como te decía Muchas de las construcciones De los profesionales En general Desprovisto de ética Se les olvida Que hay algo que Un señor llamado Colbert Llamó Proceso de desarrollo moral Por lo tanto Ante ciertas circunstancias Te das cuenta Yo En mi capacidad moral Tengo el espacio Para tomar distancia De la influencia Y decidir Por eso que Por ejemplo A un militar Que ha recibido La orden De matar a un civil Lo podemos condenar Aunque él diga Yo recibí la orden De un superior Porque incluso Habiendo recibido La orden del superior Y estando ahí Siendo el superior Es sancionable Porque ese cruzó Una barrera ética Te das cuenta Él cruzó Una barrera moral Entonces Esa explicación A mí me parece interesante Pero Cuidado ¿Ya? Porque tal vez Nos permite A posteriori Hacer un análisis Pero eso no Elimina La sanción Te das cuenta Porque uno Por eso está El libro El pedrío No puede tomar Las decisiones Y por eso Que es exigible Al macho Te das cuenta Conductas No machistas No sé si Deconstruir La deconstrucción De uno Puede ser exigible Pero si Las conductas No machistas Por ejemplo Como hoy día ¿Cierto? Pasa La Mayra Está ahí No sé si La estoy haciendo sufrir Pero hoy día Por ejemplo Es menos frecuente Que tú pases Por el lado Una construcción Y te digan Piropos ¿Por qué? Porque ¿Cierto? Había todo un trabajo Legal Y entonces Los jefes de obra Y ya El primero que tiene un piropo Aquí se ha cortado Entonces Desde ¿Cierto? La sanción Ya Nadie piropea Entonces Ok Podemos A lo mejor Regular las conductas No sé si podemos Demandar la deconstrucción Como lo hemos llamado ¿Cierto? Del macho Pero eso que tú escribes Siento Totalmente Se pegó Rodrigo parece ¿O no? Ah sí Parece que sí 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 Pensé que era yo Creo que se salió Sí Ahí está Ahí está Me asusté Que se cerró la sala Ese debe haber sido Sabotaje Así que eso No sé si estáis de acuerdo Macarena O yo estoy Como apuntando Pero No sé No sé Completamente de acuerdo Pero lo que yo iba Es que las personas Y la sociedad Lo comprende Como que casi Son psicópatas Son violadores Como enfermos mentales Pero eso no es así Está instaurada En la sociedad La violación Desde la idea De que existen Los secretos familiares Para ocultarlo Comprendemos Que eso es habitual Entonces Desde ese punto Yo lo veía Pero completamente de acuerdo El libro de Adrión Está Y ellos son Completamente responsables Sobre lo que hacen Claro O sea No es un sujeto feo El que le hace eso O pesado Bien O sea Sí En ese sentido Sí Totalmente de acuerdo Ya Mayra Antes que Si tú Se nos Caiga la conexión De nuevo Sí Yo opino que todas Estábamos encantadas Con su exposición Profesor De verdad que Ha sido Fantástica Realmente ha sido Bastante Bastante buena Y muy provechosa Para todos Este Pero sí Necesitamos hacer el sorteo Entonces voy a compartir Pantalla Y este Les va a parecer Como Un Un juego al azar ¿Sí la ven todos? ¿Me pueden responder? Ahí Sí 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 se ve Les comento que Se inscribieron 273 personas Al seminario El ganador Va a surgir Del que esté presente En la sala Quiere decir Que cuando yo Coloque el botón Comenzar Voy a tener Un ganador Y 20 suplentes Si el ganador No está O sea Si la primera persona Que sale como ganador No está en la sala Este Tenemos que seguir Pasando por la lista De los siguientes Participantes Hasta que encontremos Al que esté acá Y pues tiene que Levantar la mano Tiene que decir Hola acá estoy Aquí estoy presente Si puede mostrar La cámara también Entonces Vamos a Colocar el botón Comenzar Y el profe Me puede ayudar Por favor A verificar Por ahí en el chat Eslava No sé cómo se pronuncia Eslava está en la sala Sí estoy acá Ay felicidades Qué bueno Fantástico La primera La primera Sí Ese premio Era para ti Ahí active la cámara Sí estoy acá en sala Ah genial Muchísimas gracias Gracias Te voy a pedir un favor Este Por favor Escrime tu nombre Tu teléfono Y tu correo electrónico Por el chat Para yo tomarlo Para que La ejecutiva De ventas Te pueda contactar Lo antes posible Muchísimas gracias Pero Fede Muchísimas gracias Si tiene algunas palabras Finales para nosotros No yo Muy agradecido Siento de la invitación Siempre un tema Siento que Que también toca ¿No? El corazón Y Y Y les pido disculpas Si en algún momento Alguna expresión Siento Pudo haber sido Ofensiva O algo por el estilo No era con la intención Sino que es como Poder compartir el conocimiento Ojalá nos podamos ver Cierto en el curso Y Cierto Recibir los aportes También de ustedes Ahí les dejé Delante el teléfono Si necesitan Material o cosas Por el estilo Ningún problema ¿Ya? Así que muchas gracias Y gracias también Cierto Mayra Y a Dipa Para Por esta oportunidad Muchas gracias Nosotros agradecidos Con usted profesor Muchísimas gracias A todos Que descanse Feliz noche Gracias Muchas gracias Que estén muy bien Muchas gracias 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 Gracias.